Aquí estamos en GTA 4 Acabamos los días No necesito Estoy en mi nocturín No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Mierda No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Me voy a joder Yo también No necesito No necesito No necesito ¡Oh my god! Oh my god! No necesito ¡Oh my god! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Ahora está jugando el Joanie Poco ¿Qué cojones hace el taxista ese? Luego le dicen a Nico que es el conductor malo Va a coger ese coche Un poco de tiempo ¡Está caldado! ¡Suscríbete a nuestro camino! ¡No! ¡¿Apienso?! Que es vieja ¿O vieja? ¿Y o no sé? ¿Chi para este malo? ¿Por qué yo siempre abro en este sitio? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a quedarnos aquí Respectador A ver si pasa justo cuando explote alguien A ver si pasa un coche y se pone al lado ahí Que ha reventado Se ha reventado el coche Ha quedado bien guapo Lo hemos pintado de color negro Lo hemos tuneado Mira que guapo Capísimo Ahora acabo de ver que ha explotado otro coche Creo que ha explotado otro coche Debería saber que me había chocado el cliente Antes había oído una coche Antes de que explotara el nuestro Pero no sabía que coche era Y cuando me he girado Pues ha explotado el nuestro Hola Voy a morir Adiós mundo Ah pues no Vamos a coger el hammer No, ya se va Me cago Me cago Hola Hola policia Vamos a coger este Si podemos Que no podemos Pero que hace Viene un hammer Viene un hammer Viene un hammer Nos vamos a poner delante Por lo que Y como nos atropelle se enterará el conductor ¡Soy en policia! ¿Cómo me atropelle el tío? ¿Está ciego o qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a entrar! Tío ¿Esto no entra? Bueno, ahora brote Por lo menos se va el coche Vamos a entrar un camino perfecto para chocar Perfecto, el coche perfecto Me ha tocado Vamos allá Pero un baño Como que estoy en un condición Como que estoy en un condición Claro Vamos a estar en un condición Igual es que va a pasar a alguien Y Y Bueno Bueno Y ahora Y ahora No estamos en un condición ¿Qué pasa? 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 Mira como se ha quedado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha quedado? Sí Mira, a este, a este, nos vamos a fusilar ¡Oh, ya! Se ha tirado bien ¡Oh, te me caigo! Pero esto es para cargarme aún, ¿eh? Yo creo que se ha caído Estoy seguro, pero... Creo que no, porque nada más como de lado ¡Ahora! ¡Venos, venos! ¡Sí! ¡Me pierdo! ¡No! 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 Bueno, voy a nadar un poquito Hace bueno nadar Así que vamos Hemos llegado para no poder subir ¡Muy bien! Bueno, sí, hemos podido Las balas a girar en el barranco Bueno, es una altura bastante alta Creo que nos matamos Exactamente Bueno, y aquí acaba nuestro vídeo ¡Adiós! Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Sincronización